Gobernador del Estado de Morelos y también Presidente de la Conago. Gobernador, buen día y gracias. Eso me gusta, Eduardo, Sergio Mario. Dígame, ¿va en calidad de Presidente de la Conago o como Gobernador de Morelos para la atracción, me imagino, de nuevas inversiones? No, voy como Presidente de Conago. El precedente es que en los 45 años de relación estamos tres gobernadores, uno de ti y su servidor, como Presidente de Conago, para establecer relaciones con las más altas autoridades de China en calidad de la Conago. Y con esto abrimos un precedente en 45 años de relación entre México y China para establecer una línea directa con los gobernadores provinciales, como se definen aquí, y acordamos ya dos años de reuniones de gobernadores y de provinciales de China y de México para establecer una agenda política y de inversiones. Esto ha sido apreciado muy bien porque estamos ya en la condición de gobernadores proponiendo proyectos, una cartera de proyectos que vamos a tener próximamente con una misión que vendrá a México de gobernadores y de empresarios. Aquí hemos tenido reuniones con empresarios, con las más importantes empresas de China y todos con un gran entusiasmo a partir de las propuestas que hagamos por... Y sobre todo lo que implican las unidades económicas especiales. Esto les da mucha atención y es una experiencia en estos 30 años muy importante para hacer un gran crecimiento económico de China. Y las unidades económicas les importan mucho para invertir en infraestructura en todo este modelo que tenemos ahora en el sur del país. Y muy contentos porque la respuesta ha sido muy positiva. Y estamos yendo mañana a la provincia de Chantú y Sisuac. Y iremos después a Shanghái, cerraremos la gira con las más altas autoridades de cada uno de los lugares. Y esta parte, en donde vamos a ir, implica el más importante desarrollo económico que ha tenido China en las últimas dos décadas. Bueno, ¿es también como parte de la estrategia de diversificación de mercados y para atraer inversionistas de otras naciones a México? Por el asunto con Donald Trump, pues. No, prácticamente, sino, mira, en primer lugar, la simetría económica en la relación con China es notable. Tenemos un déficit de 64 mil millones de dólares en intercambio comercial a favor de ellos. y esto implica, bueno, que no vamos a resolverlo a corto plazo si no planteamos una estrategia diferente. Ellos han entendido que lo importante de esto es invertir en México y están dispuestos a hacerlo. Ellos tienen un superávit financiero muy alto y es ridícula la inversión que tienen en México, más de 200 millones de dólares. Y ahora se abre una expectativa mayor con la inversión en el Golfo de México en Aguasfafundas y acaban de ganar otra licitación en instalaciones de energía eólica. Pero realmente China tiene un gran interés de construir proyectos de infraestructura importantes con nosotros y hacer una inversión importante en México partiendo de la base de que el interés existe, pero que no han encontrado condiciones para hacerlo. Y esta gestión que hacemos los gobernadores, conociendo el territorio de cada uno de nosotros, un proyecto de inversión que vamos a presentar próximamente, va a ser una gran oportunidad para hacer inversiones, sobre todo en las zonas económicas especiales, que son las que más interesa, que tengamos un desarrollo de inversión en el país. Oiga, pues entre otras, a ver si pueden revivir, bajo otras condiciones quizá, pero la construcción del Tren México-Querétaro, que sería muy útil. No, no solamente eso, sino trabajar en los proyectos en el ritmo de Tehuantepec. También, sí. Trabajar en Oaxaca presentó una carácter de proyectos muy importantes. Y todos los estados estamos presentando proyectos. El puerto de Matamoros, que es un puerto estratégico que no ha sido explotado realmente, muy cercano a la soltera con Texas, y es el que tiene más cercanía para toda la exploración de aguas profundas. Y, por supuesto, toda la parte logística que tiene Puebla, Tlaxcala, Morelos, otras entidades, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, que tienen zonas económicas importantes, Guerrero, y con ellos vamos a trabajar con un proyecto muy importante para crear infraestructura. Nuevos puertos marítimos, nuevos puertos aéreos, y carreteras que puedan unir el Golfo con el Pacífico y generar todo un desarrollo muy importante. Ellos tienen superávit, y la figura que hemos encontrado son las asociaciones públicas privadas que existen en la legislación de todas las entidades federativas. Eso con ellos es totalmente factible y posible. Sí, ahora que habla del corredor este del Istmo, pues aprovechar que, al parecer, se abortó el plan multimillonario con el gobierno de Nicaragua. Bueno, este es un proyecto que ellos tienen con Nicaragua. No, pero parece que ya no va, parece que ya no va. Entonces sería una magnífica oportunidad para México, ¿no? Ah, no, exactamente, y se abre una oportunidad muy importante ahora con el corredor del Istmo de Guantepec, claro. Sí. Gobernador, pues ojalá que venga con buenos proyectos que se puedan desarrollar en el corto plazo en nuestro país. Pues es por beneficio de México, diversificar nuestra economía y trabajar con la segunda relación que tenemos importante en el mundo, que es China. Ojalá que así sea, y me da gusto saludarlo. Igualmente, hasta el Mario, un abrazo. Buen día, gracias. El gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, quien...